vamos a ver si terminamos ya este desafío de atraco porque es que es desesperante es completamente desesperante este desafío la verdad una auténtica bazofia ya veréis tengo todo el counter bueno para la bandida que es el ejército de esqueletos tendrá zap y me arruinará la partida la bandida escucharos escuchadme cuando os digo que me arruiné la partida me quedan tres partidas tres a ver cuánto tardo muchas gracias pricks gracias amigo que dios te lo pague se viene bandida se una bandida arruinándome la partida como coño eres capaz de golpear después de lo que te he tirado después del ejército de esqueletos como eres capaz de golpear tía como eres capaz 5 matas 5 esqueletos antes de que ellos te maten es que me alucina me alucina este juego me alucina tío me alucina este puto juego me deja flipando y vas a morir frente a una monta carneros es que lo de este juego no tiene nombre tío no tiene nombre no tiene nombre lo de este juego no tiene nombre tío 5 esqueletos rodeándole y muere frente a una monta carneros que se supone que el ataque principal de la de la monta carneros es es el golpe de la carnerita ya está no tiene nada pero bueno aquí ya supercel lo que sea supercel tú lo que sea para para equilibrar el juego jose daniel muchas gracias por ese like amigo y gracias pricks cómo estás vamos a por la por la siguiente no ha salido ni un chispitas también tengo que deciros ni un fucking chispitas venga el cohete para el dragón infernal el cohete para el dragón infernal a ver si puedo coger algo más aparte del dragón infernal los tapis le hacen un poco de counter pero no es suficiente porque enseguida me mata los tapis con cualquier cosa vamos a tirar defensivo como defiendo este pus decirme en serio necesito vuestra fucking orientación como defiendo este pus y la te no la he liado la he liado verdad que la he liado bueno golpeamos torre creo que abajo tienes en la descripción tienes mi ordenador si te metes como en el canal mío y tal creo que tienes la descripción de mi ordenador y todo yo os decía tiene que ser el cohete del dragón infernal porque mira me tira un megas birro ya más ruina es que fijaros todo lo aéreo que tiene y yo que tengo para de aéreo que tengo para aéreo decidme que tengo para aéreo tengo unos esbirros y unos tapis bien supercel bien equilibrado bien equilibrado claro que sí bien equilibrado claro que sí muy bien supercel bien supercel bien 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 equilibrado eh bien equilibrado todo gracias osvaldo compañero muy amable por tu parte quiero matarlo ya quiero matarlo ya y si me tiras eso pues me alegras hombre te he pillado solo uno pero bueno vamos a hacer presión unos tapis pueden defender la máquina no sé no sé qué tal se comportan los tapis con la máquina sale un duende si tiro esto para entretener a algún duende vale torre no estaba para nada equilibrado no estaba para nada equilibrada esta partida pero bueno nos llevamos 100 de orito muchas gracias jose daniel muchísimas gracias amigo vamos a darle al cohete vamos a darle al bebé dragón porque vamos a darle a esto y vamos a darle al tornado a ver a ver qué sale de esto a ver qué tiene para defender el globo por ahora tiene que vaya a ganar si me ve una o dos personas y y nadie me dona no llego para poder cobrar en twitch para poder cobrar en twitch tienes que tener un mínimo de 100 dólares de ingresos al mes algo que yo no tengo ni me acerco a tenerlo es que voy a intentar ni defender eso no es que me vaya a ir bien lo hago por hobby no ya no ya tuve un momento de esperanza de poder conseguirme ganar la vida con con esto pero ese ese momento ya pasó en mi vida ahora lo hago porque tengo el ordenador me gusta jugar me gusta hablar con la gente y por eso lo hago no porque me vaya a salir bien ni nada por el estilo ya que tengo el ordenador tengo tiempo voy a jugar igualmente tuve una ligera esperanza de poder ganarme la vida con esto cuando estaba muy quemado en el trabajo en un trabajo en el siguiente ya pasé por completo de esto bueno no es que pasase sino que lo hacía más tranquilo porque estaba contento en el otro trabajo y como quería jugar igualmente me iba a dar igual necesito el tornado para esas para esos todos no tío necesito que te gires vale se la ha jugado yo también la voy a jugar con un poco de suerte se come esto y ya está partida conseguida partidita conseguida partidita conseguida bien 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 perfecto nos llevamos por fin el desafío del atraco de elección con estas tres últimas partidas que fueron bastante bien es bastante bastante desequilibrado este desafío te dan tres coronas así que guay para el pase de batalla que ya tenemos 11.000 de orito así que nada hasta aquí el desafío no 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 no